¡Aplausos! Desde la fiesta del fútbol se repiten dos finales de eventos anteriores. Y en el torneo de apertura el arquero Ruiz de Unión Comercio le negó el liderato único a universitario. ¡Vamos con nuestros titulares! ¡Ha ganado Brasil! ¡Se meten en el fútbol! ¡Y en Brasil pasó a semifinales y se enfrentará a Alianza más con convencimiento que con fútbol! Las celebraciones, la fiesta y la noche loca de Río de Janeiro. ¡Qué noche! Conozca a Teresópolis, el lugar de concentración de la selección brasileña. También tenemos toda la fiesta del Francia-Alemania. ¡Qué defensa central cumbre! ¡Qué festejo de los tentones! Nosotros, Julián, estuvimos dentro del estadio, cubriendo ese partido, el festejo de Alemania frente a Francia. ¡A la manera de teledeportes! Y el caso Neymar, Brasil sigue avanzando, pero Neymar es el que se queda. ¿Cómo fue la lesión? La responsabilidad es única, todo le contaremos. ¡Tragmatismo y efectividad! Argentina ya está entre los cuatro mejores después de 24 años. Y como hicimos todo este mes, el Fan Fest, todo es la celebración de los argentinos a la manera de teledeportes. El cuento de Adas llegó a su fin, vieron las 12 y Holanda prevaleció. Los chicos heroicos se regresaron a casa. Héroes nacionales en Bogotá, todo el recibimiento, hasta Fekerman se animó a bailar. ¡Pausa y regresamos!